Hace 40 años la empresa de informática estadounidense Intel lanzaba el i4004, el primer microprocesador distribuido comercialmente. El 4004 fue el primer procesador diseñado y fabricado por Intel, que hasta ese momento se dedicaba en exclusiva a la fabricación de semiconductores de chips de memoria. Su creación supuso un paso de gigante en la industria tecnológica, ya que hasta ese momento los semiconductores se fabricaban para tareas específicas, siendo el 4004 el primero en añadir nuevas funciones a una computadora. Además, situó a la empresa que lo creó en la vanguardia de la tecnología y principal suministrador de procesadores en la industria de la fabricación de ordenadores. En los 40 años que nos separan de su nacimiento, la informática ha progresado al ritmo que marcaban estas pequeñas piezas, que crecían en velocidad y en capacidad al tiempo que hacían posible reducir el tamaño de los aparatos electrónicos.